Si usted es usuario de WhatsApp, recuerde que a partir de mañana, este servicio de mensajería celular no está disponible en determinados teléfonos inteligentes. En concreto, se trata de los modelos BlackBerry Android 2.1 y Android 2.2, Windows 7.1 y los iPhones 3GS. WhatsApp afirmó que dar este paso fue una decisión difícil. Agregó que el objetivo de la compañía es centrarse en ofrecer un mejor servicio en los dispositivos utilizados por la mayoría del público. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.